Música Yo soy Paula Félix Hidier, directora del Museo del Cine Pablo de Krojiken, independiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y les doy la bienvenida. Música El Museo del Cine se creó en 1971 a partir de la donación de la viuda de Pablo de Krojiken, una colección específicamente de aparatos, reproductores, dosacámaras, proyectores, que formó el núcleo de la primera colección del museo. La donación se hacía a cambio de que se creara un museo del cine para alojar esa colección. El museo es una institución triple, porque es museo, es archivo y es centro de documentación. Por un lado tenemos la exhibición, que es abierta al público y donde además hacemos proyecciones y hacemos ciclos los fines de semana y visitas guiadas para escuelas y para grupos, pero también recibimos investigadores y usuarios en la biblioteca que consultan los libros, las fotos, los recortes y en el archivo filmico, en la Cineteca, también tenemos un servicio de banco de imágenes. El museo tiene una colección muy grande de noticieros, de noticieros sucesos argentinos y de Canal 9, del noticiero de Canal 9 desde el año 68 hasta el 83. Son colecciones de consulta permanente por realizadores, productores de televisión, bueno, también investigadores. Las colecciones del Museo del Cine, que son 12, variadas, porque aparte de tener las películas, el museo tiene vestuario, guiones, fotos, decorado, maquetas, afiches, documentos personales, tenemos la máquina de escribir de Torrenil, se nos han tío con Torrenil. Y eso se fue construyendo a partir de donaciones. La idea es que no se asocie al Museo del Cine solamente con la historia pasada de hace mucho del cine, sino que nosotros tenemos desde cine mudo y producciones del principio del siglo XX hasta las últimas películas que se hicieron el año pasado. Es un archivo vivo que está creciendo permanentemente. La tarea principal que hace el museo es la de conservación y preservación de las colecciones. Las que tienen soporte papel, las fotos, los afiches, tienen un tratamiento de conservación específico y el audiovisual tiene otro. En el audiovisual hay tres formatos, el fílmico, el videomagnético y el digital. Cada uno de esos formatos tiene cuestiones de conservación y de preservación diferentes. Bueno, conservar es tratar de mantener el objeto o la película o el video en las condiciones en las que te lo dieron. Preservarlo es encontrar el modo de, por ejemplo, en el caso del fílmico, hacer un negativo nuevo del que uno puede hacer copias nuevas sino tener que estar volviendo al original. En la conservación, por ejemplo, una tarea fundamental es la de tener almacenamiento con temperatura y humedad controlada. Todo el fílmico hasta la década del 50, el soporte era nitrato, que era un soporte. Que vieron a bastardo sin gloria, saben perfectamente lo que puede pasar y entonces hay que guardarlo en determinadas condiciones. Y el resto, que es lo que viene después de los 50 hasta los 90, que es el acetato, tiene otras cuestiones, no peligrosas para los humanos, pero que, o un poco, sí también, pero básicamente lo que le sucede es algo que se llama el síndrome de vinagre. Las películas se vinagran, se pudren y desaparecen. Bueno, en principio la misión del museo es preservar y cuidar y dar acceso a todo lo que tiene que ver con el cine argentino. El tema también es que, y yo estoy tratando, estamos tratando de cambiar la redacción de la misión del museo, que dice conservar, custodiar, guardar, del cine argentino, dar acceso al cine argentino, sino que sea del cine en Argentina. No necesariamente ponernos a coleccionar todo el cine extranjero, que no tiene sentido porque se lo están haciendo los archivos de otros países, pero sí a estas cuestiones especiales. Bueno, el caso más famoso que nosotros tenemos en el museo es el de Metrópolis, que nosotros teníamos la copia que se distribuyó y se estrenó acá, en Buenos Aires. Y es distinta a las copias que se estrenaron en Europa, pero en principio es todo el material argentino estrenado comercialmente, no estrenado comercialmente, películas familiares, documentales, noticieros, o sea, todo lo que hace al mundo audiovisual. Muy pocos los realizadores que tienen control sobre toda su producción y saben dónde está o lo que los tienen en su casa, que tampoco generalmente, o sea, en general el laboratorio tiene mejores condiciones porque a veces está acondicionado, pero si no, como mínimo, es una especie de galpón que seguro va a estar mejor que el placar de tu casa. Es muy común preguntarle a un realizador dónde está el negativo de su primer corte y que no tenga la menor idea, o incluso el máster digital o el máster en video, y no tienen la menor idea. La tele está pensando, sobre todo el director, está pensando en la próxima película, no en la que ya terminó. Pero andando el tiempo, sobre todo si sos alguien importante y tenés una carrera, alguien quiere hacer una retrospectiva y ahí empiezas, que no sé dónde está, que esto, que el otro. Nosotros hemos perdido mucho tiempo en relación a la política pública de preservación, entonces nos pasa que estamos bastante atrasadas. El museo ofrece un paseo por el cine argentino de todos los tiempos. Los fines de semana hacemos ciclos de cine temático, no necesariamente de cine argentino. Estamos en proceso de inaugurar el centro de colecciones y el centro de documentación, la biblioteca, la fototeca, la biblioteca, los documentos, todo lo que un investigador o un realizador puede necesitar. Más allá de lo que está mostrado en estas salas, que es el 5% total de lo que tenemos. Más allá de lo que tenemos,